Música Luego de tierras lejanas busco una mano hermana aquí Siento en la brisa temprana olores de una mañana que en mis sueños vi Música En medio de las montañas hermosa tierra del sueño vi Música Quitado en verdes azules se enmarca un bello paisaje y me recibe así Es así tierra de bendición en la que el corazón se goza en su confianza Es así en donde el labrador junto a la lluvia y el sol recoge su labranza Es así cuna de oro y adobe que mes el viento en su sol y arruya su infancia Es así tierra bendita de Dios, tierra de leche y miel Se llama así Guatepeque y es así Música Veo desde mi ventana una preciosa muchacha que Atrae muchas miradas pero me lleva a sus brazos pues me quiere a mi Música Ya no me siento un extraño estoy en medio de hermanos y Música Mi vida aquí ha empezado ya no me importa el pasado y aquí será mi fin Música Es así tierra de bendición en la que el corazón se goza en su confianza Es así en donde el labrador junto a la lluvia y el sol Recoge su labranza Es así cuna de oro y adobe que mes el viento en su sol y arruya su infancia Es así tierra bendita de Dios, tierra de leche y miel Se llama así Guatepeque y es así Música 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 Música